Ok, ahora vamos a ir a la aplicación PetPad Podemos seleccionarla desde el icono PetPad o podemos seleccionar el perrito Ahí viene, ahí viene Vamos a ir a la aplicación de la PetPad En esta aplicación podemos crear nuestra propia mascota Para aprender acerca de la compañía de una mascota Podemos enseñarle a jugar Practicar letras Y ahorita pues le vamos a dar de comer Tiene hambre, vamos a darle de comer Entonces seleccionas un área donde quieres que caiga el La comida o el bocado Puedes cambiar una manzana, puedes cambiar una zanahoria, un bistec, un elote El va a buscarlo Más cerquita No, la, que ponga la, la El bocado más cerca Un huesito Y pues obviamente hay que llenar el área amarilla Ok, y uno más Ya para que quede lleno de la barriga Ok, regresamos Ya se lleno Vamos a ir Con la derechita ya se fue Se heladea para el otro lado Ay, para que quede lleno de la pantalla se va a parar Ok, vamos a bañarlo Al agua Porque nos faltó Una buena tallada Echamos agua Echamos champú A tallarlo Ok, aquí lo vamos a secar Pero esta tableta Tiene un micrófono Y a través del micrófono lo vamos a secar Aquí está Ese hoyito No se percibe el icono del micrófono Pero aquí le vamos a echar aire Listo Ok, vamos a ir A writing A la escritura Y aquí vamos a practicar La escritura Del abecedario Vamos a empezar con las mayúsculas Una letra La que quieras Entonces La computadora dice El nombre de la letra Y trae dos líneas Perdón, dos puntos del verde Al rojo Y hay que mantenerse Dentro de la línea Porque si no ¿Vuelves a empezar? ¿Vuelves a empezar? Ops Bueno, esta modelo Está practicando Bueno, esta aplicación Les ayuda a desarrollar Su habilidad motriz Su habilidad motriz Entonces les muestra Una palabra que inicia con la letra B Y después les da Una animación del significado De esa palabra La minúscula La R Ok, ahora la palabra Ok, deletreo Ok, menos de vocabulario Animación Pronunciación Ok, listo Ahora vamos a regresarnos A home Bien, home Vamos a escoger Un video Porque esta aplicación Digo, esta tableta También tiene Videos interactivos Educativos En los que Les enseñan a los niños Diferentes actividades Académicas Ok Por ejemplo Vamos con el de El de El de en medio De la segunda columna Es el Encante Stephanie Le encanta este video Y Los videos Son importantes Porque les instruyen A los niños Bastante vocabulario Inconscientemente Van 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 Adquiriendo El vocabulario En inglés Lo van Guardando En su memoria En su cabecita Llega un momento En el que Lo utilizan Y ya lo tienen Listo De la segunda columna En los que Del Aguilar 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 Llega un momento Llega un momento ¿Qué es el Nombre de la letra, sonido de la letra, en inglés. Animación, sonidos, decodificación de leds. Animación, sonido de palabras, lectura, vocabulario. Animación, sonido de la letra, sonido de la letra, sonido de la letra. Rimas, vocabulario, consonante, vocal, consonante. Incremento, vocabulario. Animación, sonido de la letra. Animación, sonido de la letra, sonido de la letra. Animación, sonido de la letra. Animación, sonido de la letra. Animación, sonido de la letra. ahorita los vamos a ver cuáles son los que hay este Catherine y Stephanie han aprendido bastante vocabulario en inglés vamos a la siguiente página y ahí vemos la cantidad de videos que hay existe un video que es para el aprendizaje del sonido el sonido de la letra y el nombre de la letra hay otro video que es para decodificar palabras otro video que es para los números del 1 al 10 otro video que es el de sumas y restas otro video del abecedario en un safari a través del abecedario entonces los videos son importantes a temprana edad para aprender vocabulario ok ahora vamos a ir a los juegos y en los juegos vemos que hay esta de alphabets 2 alphabets 2 es un juego que ayuda a los niños a decodificar palabras a través del reconocimiento de las letras y el sonido después esta el de Stretchy Monkey Stretchy Monkey es de un changuito ahorita vamos a jugar este que tiene que recolectar comida para sus changuitos bebés y va subiendo a través de los árboles y al llegar a la copa de los árboles tiene que solucionar un problema de patrones por ejemplo triángulo triángulo círculo triángulo triángulo círculo ok triángulo triángulo que sigue y hay que seleccionar la la figura correcta después arribita esa catarina es catarina no es cochinilla la cochinilla ese juego se llama Rolly Polly Picnic es una aplicación para el desarrollo del reconocimiento de de letras y la formación de palabras y el sonido que hace la letra este utiliza una de las ventajas de la LitPad es que tiene un sensor de movimiento entonces explota al máximo ese sensor de movimiento ahorita lo vamos a ver vamos a ir a la siguiente página y aquí también hay más libros está el ah el juego de Bob Esponja este también es de vocabulario en inglés incrementa vocabulario amplía el reconocimiento de 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 vocabulario y les ayuda mucho a leer a ver vamos a la siguiente y al final bueno está un un librito un librito más ok entonces ahorita en el siguiente video vamos a ver el juego de Stretchy Monkey ese es mi favorito y el de Kathy también le gusta mucho ahorita regresamos y que 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 Gracias por ver el video.